Oliver Aiku es un caso bastante especial de entre todos los jugadores de Blue Lock. Es como que todo el fandom le adoramos y reconocemos el personajazo que es, pero aún así apenas se habla de él en redes sociales, en comparación a otros como Rin Ryu Seyonagi. La única explicación que se me ocurre para este suceso es que las Fuyoshis lo dejaron más de lado por ser 100% heterosexual en un manga donde reina el BL, y no me refiero a las siglas de Blue Lock. No obstante, quiero aprovechar su reciente partido con el Ubers para dejar constancia de por qué Oliver Aiku es uno de los personajes mejor escritos de toda la obra. Y así de paso ganar tiempo hasta que Karasu juegue de una puta vez y pueda traeros la ficha técnica que os prometí. De hecho, hacía tiempo que no os traía un análisis de personaje de Blue Lock como tal, por lo que dad like al vídeo y suscribiros al canal si queréis que os traiga más. Dicho esto, vayamos con el análisis de Aiku, la última defensa de Japón. Oliver Aiku, al igual que Itoshisai, es el ejemplo más claro de lo que sucedía con las estrellas japonesas en ascenso antes del proyecto Blue Lock. Porque sí, por más que algunos traten de negarlo, Blue Lock es un manga que muestra al fútbol desde una perspectiva realista, sobre todo en lo que a mentalidad se refiere. El problema es que muchos a día de hoy siguen sin entender el mensaje de la obra. Tal y como expliqué ya en varios vídeos, Blue Lock jamás ha tratado de enseñar lecciones tan absurdas como que pasar el balón está mal o que debes jugar tú solo y chupar bola. Los que a día de hoy sigáis pensando así, por favor haceros el favor de releer el manga debidamente y no con el cum de vuestro padre tapándoos los ojos, pues ya desde sus primeros capítulos se dejó en claro el auténtico mensaje de Ego. Lo que Japón necesita, y lo que todo gran club de talla mundial quiere, es un jugador con voluntad, que aspire a ser el mejor del mundo y que posea los huevos y el liderazgo necesarios para echarse el equipo a sus espaldas en los momentos críticos y traerles la victoria. Básicamente, lo que Ego no quiere son más peones que únicamente se contenten con ser millonarios y jugar tal y como se les ordena desde arriba, incluso si eso hace que no puedan despertar todo su talento. Lo que la selección japonesa necesita para ganar no es un Benzema del 2015 jugando para CR7, sino un Benzema del 2022 marcando goles por sí mismo. Pero al igual que Messi marcaba golazos y a su vez batía récords de asistencias, el que seas un egoísta no significa que no debas pasar el balón, pues el egoísmo que busca Shinpachi Ego es justamente el egoísmo de querer ser tú el mejor jugador y aquel que lidere al equipo, ya sea marcando goles o haciendo pases. Si ya con todas estas explicaciones no se entiende, pues no sé, mejor leer Boku no Hero que su nivel de comprensión lectora o será más fácil de entender. Pero volviendo con el buen Aiku, este ya desde bien jovencito demostró tener el nivel de una futura superestrella, pues, contrariamente a la mayoría de jugadores, los cuales tiran más por el lado técnico o bien por el físico, Oliver es una bestia que posee tanto una gran capacidad analítica como un físico rotísimo. En resumidas cuentas, es como si al cuerpo de Barou le pusieses la mente y los ojos de Rino y Sagi. Así derrota hubiese estado Aiku si sus entrenadores no le hubieran nerfeado. De hecho, si repasáis el capítulo 134 del manga, que es básicamente el del pasado de Aiku, podréis observar como el tipo era el mejor cadete en físico, asistencias, capacidad analítica e incluso servía como ancla para el equipo. O sea, Iki era un putísimo todoterreno. Era un jodido Mikage Reo, pero con todas las estadísticas al 100 el muy conchi su madre. No obstante, una cosa es tener potencial y otra muy distinta es llegar a despertarlo. Y, tristemente, ya sabemos que el entrenador de Aiku más que nutrir su talento, lo que hizo fue ahogarlo. Por experiencia propia, si bien que en el mundo del fútbol existen dos reglas irrompibles en muchos equipos. Jamás debes desobedecer al entrenador y... No trates de destacar por ti mismo en vez de pasarla a tus compañeros. Esto supuestamente se hace para evitar que los cuatro payasetes de turno pierdan el balón creyéndose el nuevo Messi y se respalda en el supuesto respeto que hay que guardar hacia la figura del entrenador. Sin embargo, tal y como ocurrió con Aiku en el manga, esta mentalidad no hace justicia al talento de quienes de verdad lo poseen, ahogándolos al obligarles a seguir el mismo dictamen que quienes no poseen las mismas capacidades. Por más que todos los jugadores de un equipo importante sean buenos y puedan tener un futuro exitoso en el fútbol, es obvio que puede darse el caso de que unos destaquen mucho más que otros. Y, al igual que un niño superdotado no podría desarrollarse bien en un colegio para niños inteligentes, más no superdotados, un jugador de verdad talentoso no podrá crecer correctamente en un ambiente que no se adecue a él. Es por eso, que Aiku trató de pedirle por favor a su entrenador que al menos le dejase mostrarle un poco del fútbol que él quería jugar. Pero cual planta a la que se le prohibió crecer por encima de las demás, el talento de Aiku terminó siendo podado por las negativas del adulto. Además, hay que entender que el deporte es competitivo, y eso no es algo malo siempre y cuando se mantenga dentro de unos límites sanos. Es decir, que no seas un ultra el español o un jugador promedio el getafe. Y, como en todo ambiente competitivo, solo aquellos con una fuerte ambición por ser los mejores podrán alcanzar la cima. Siendo esta la razón por la cual Aiku finalmente declaró como imposible el volverse el mejor delantero del mundo, pues su espíritu competitivo, ese deseo egoísta de ser el as del equipo, murió. Y mira, tengo que decir que Aiku hasta se pasó de buenazo diciendo que la culpa era parcialmente suya y no toda de los adultos. Pues, si bien es cierto que su voluntad flaqueó ahí, también hay que entender que es la responsabilidad de los adultos, y más aún del entrenador, el guiar correctamente a los jugadores inexpertos, los cuales, naturalmente, todavía no conocen del todo el mundo. Sin embargo, los adultos alrededor de Aiku, y en especial su entrenador, no solo no le guiaron bien, sino que además le obligaron a tomar un camino que no era el correcto. A los 15 años de edad, la joven promesa que aspiraba a ser el mejor delantero del mundo, murió. Pero, aunque ese futuro como delantero haya sido aplastado por el mundo, Oliver Aiku, como jugador, todavía sigue vivo. Incluso cuando él creía que su voluntad había flaqueado, lo cierto es que, un pequeño atisbo de ambición, todavía permanecía en él. La posibilidad de que Aiku, cumpla su objetivo de ser el mejor delantero, ya no existe. Pero, mientras él siga jugando, él todavía puede luchar por proteger ese deseo en otros. Aunque ya no puede cumplir su sueño, Aiku decidió volverse la guía que él nunca tuvo, con tal de apoyar a todos los jóvenes que vayan a encontrarse en su misma situación. Si los adultos, no están dispuestos a dar luz, a esos brotes en desarrollo, él será quien se asegure de que crezcan correctamente. Y, es por eso que, a partir de ese día, Oliver Aiku renació como defensa. Un defensa, el cual destruirá a todos aquellos delanteros de segunda fabricados en masa por los adultos. Un muro, el cual bloqueará el futuro de esos brotes malnutridos, y les enseñará que no hay luz para los que crecen aceptando ese sistema. Y, sin embargo, si aun con todas esas imposibilidades, aunque sea un solo brote, éste trata de luchar por sobrevivir como un delantero egoísta, el propio Aiku, se comprometió a luchar tanto como haga falta con tal de hacerlo crecer, y jamás dejar que nadie lo marchite. Tal y como dijo el propio Oliver, si él no puede ser el mejor delantero, por lo menos quiere convertirse en alguien, al que ellos puedan llamar para así florecer. Aiku es el padre del fútbol japonés y de Blue Lock, no como el típico meme de padrear, sino como la auténtica figura protectora que vela y lucha por su futuro, incluso si el suyo ya fue marchito. Porque en el fracaso para cumplir su sueño, Oliver Aiku vio la oportunidad para evitar que ese error se repita en los demás, y su aún perviviente ambición, decidió luchar por ellos. Ya que su fútbol fue contaminado, concentrarse en los demás, él ahora viviría para darles el futuro que otros les quieren arrancar. Es por ello que Aiku se desvivió tanto por tratar de vencer a Blue Lock, pues la única manera de comprobar si estos chicos de verdad poseían el talento y el egoísmo necesarios para desafiar al mundo, era actuando como su mayor obstáculo. Oliver Aiku es el zenith del fútbol japonés, el mayor exponente de todo aquello que se puede lograr mediante ese sistema. Por lo tanto, si un delantero no es capaz de superarle, que ni siquiera sueña en poder desafiar al mundo. Por eso es tan poético ver como Oliver a duras penas logra desviar el último remate de Rin, demostrando que el delantero aún no posee la fuerza necesaria como para lograr una revolución en el fútbol japonés. Pero, sin embargo, es completamente superado por Isaki cuando éste logra situarse detrás de él por puro análisis y suerte, siendo que Aiku solo puede observar a cámara lenta como el balón se le escapa justo por encima de su cabeza, incapaz de hacer nada, y siendo tumbado completamente por el egoísta. Aiku es el muro impenetrable que bloquea la salida de los delanteros japoneses hacia el fútbol mundial, la última defensa de Japón, algo que Muniayuki supo evidenciar muy bien al apodar Aiku como el guardia de seguridad crítico de Japón y como la pared final por el renacimiento del fútbol japonés, dos títulos que le vienen como anillo al dedo. En cierto modo, el día que Isaki y sus compañeros logren revolucionar el fútbol mundial, en parte se lo deberán a Aiku, pues, si bien el espíritu egoísta es mérito de cada uno, fue Shinpachi Ego quien les ofrecía un sitio para despertarlo, y a Aiku quien les puso a prueba para desarrollarlo. Es por ello, que siempre dije que espero que el capitán de la nueva sub-20 siga siendo Aiku, pues si bien habrá mejores jugadores, el rol de capitán no es para la estrella necesariamente, sino para aquel que actúa como soporte de todos y representa al entrenador en el campo, defendiendo a sus compañeros de rivales y árbitros en caso de ser necesario. Tan solo hay que ver como Aiku pensó siempre en el modo de hacer evolucionar a su equipo, e incluso guió a Sendou como solo un padre lo haría. Dicho de otro modo, Messi podrá haber sido el mejor jugador del Barça y todo lo que tú quieras, pero el eterno mejor capitán siempre sea Puyol, y dudo que nadie lo ponga en duda a no ser que sea tan joven que nunca lo vio jugar. No obstante, todo este tiempo estuvimos hablando de Aiku como si éste ya hubiese cumplido del todo su papel, cuando éste en verdad está lejos de acabar. Si bien él es un adulto que guía la nueva generación de jóvenes promesas, también es un jugador en sí mismo, y apenas posee 19 años, por lo que no se estancará simplemente en el tradicional fútbol japonés, sino que también aspirará al mundo como un defensa. Como ya se nos había dicho durante la primera aparición del personaje, un club italiano de la Serie A, es decir, la primera división italiana, estaba interesado en él, razón por la cual no es sorpresa que el Juvers, equipo que representa a la Juventus de Turín en este manga, fuese de su interés para la liga neoegoísta, más aún cuando esta división es conocida por el catenaccio, y por sus fuertes defensas en general. Sea como sea, parece que el egoísmo de Bluelock actualmente ya ha contagiado el todo a Aiku, quien no solo sigue luchando fieramente por anular a cualquier delantero, sino que además obtuvo poderosos power-ups como la MetaVision y la extrema capacidad táctica grupal del Juvers. También hay que destacar que fue uno de los escasos jugadores japoneses en volverse titular ya desde la primera jornada, aunque parece que sus capacidades todavía no son suficientes como para frenar a Kaiser, el mejor juvenil del mundo. Oliver Aiku claramente liderará la defensa de la futura selección japonesa, y, aunque tal vez no se le recuerde tanto como a Rino Aisagi, estoy seguro de que todo el fandom seguiremos reconociendo el jugadorazo que es. Y, puestos a apoyar a estrellas no reconocidas, espero que también me apoyéis a mí dando like al vídeo, suscribiéndoos al canal, compartiendo mi contenido por vuestras redes sociales y, en caso de ser posible, uniéndoos a los miembros del canal. Y, por supuesto, también podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago 4 directos por semana viendo anime, jugando videojuegos y completando visual novels, además de charlar con vosotros. Tendréis el link en la descripción junto al de mi TikTok, Twitter, Discord y demás redes sociales. Bye. Y saludos a Darkrai. ¡Suscríbete al canal!